¡Ale, sola y una es la vida! ¡Ale, sola y una es la vida! ¡Solo hay una en este mundo, somos una destruina! ¡Ale, sola y una es la vida! ¡Ale, sola y una es la vida! Para que venga a gozar Oiganlo, suena el cuero El ritmo que te provoca Y justifica el ambiente Ponte para el cuero Para que puedas bailar Si tú no sabes de señores No podrás gozar Oiganlo, suena el cuero El ritmo que te provoca Y justifica el ambiente Suena, suena, licuareo Para que venga a gozar Para que venga a la gente El ritmo que te provoca Y justifica el ambiente El ritmo que te provoca Y justifica el ambiente El ritmo que te provoca Y justifica el ambiente Ya se van con esa fantasía y segurada del Carnaval 93 El Orfeo Negro designado por Luis Dávila Con la dirección de Pedro Rafael Monseca Ese fuerte aplauso, ellos son Danzarines Canarios